Somos todos Teletón, a partir de mañana, mañana por la noche, arranca entonces esta maratón televisiva que nos hermana a todos, nos une el corazón de todos los uruguayos para recaudar fondos para que los centros Teletón sigan funcionando como corresponde. Por eso es que recibimos a Majo, María José Alonso, que es gerente de comunicación de Teletón, para que nos dé las últimas novedades, los últimos detalles de este nuevo evento de Teletón. ¿Cómo estás, Majo? ¿Todo bien? Bueno, estamos bien con lo último, porque estamos trabajando mucho para este evento, para vivirlo como esa fiesta que lo vivimos, son 25 horas ininterrumpidas, que todos los uruguayos nos unimos, como decías vos, y la idea es en esas 25 horas compartir historias, el trabajo que se hace en Teletón, también rendir cuentas, porque la Teletón vive en esas 25 horas, se recauda entre el 95% y el 98% del presupuesto de Teletón. Es decir, si no existiera esta maratón, si los uruguayos no nos unimos para lograrlo, sería imposible, bueno, la atención de los 1.800 niños que atendimos, más de 1.800 niños que atendimos este año, la cantidad... Solo este año, ¿eh? Solo este año. Solo este año, más de 1.800 niños. Exacto, nosotros, bueno, han pasado por Teletón más de 5.360 chiquilines, y por año tenemos entre 1.800 y 2.000 gurises que vienen y se atienden en Teletón. Es tremenda, la cifra es tremenda. Yo creo que ya a nadie le hace falta tener la explicación de lo que hace Teletón, porque además la obra es tangible, está ahí, más allá de cómo rinden cuentas ustedes con total transparencia, la obra está ahí, los resultados están ahí, y además de todo eso, hay diversión, ¿no? O sea, hay mucha diversión, hay música, hay entretenimientos, en fin, o sea, hay actividades para que sea muy divertido, muy entretenido. Claro, la idea es esa, es juntarnos por una buena causa. Una parte tiene que ver con la transmisión de lo que hacemos, que además todos ustedes que han ido a Teletón, también ese es el espíritu, ¿no? El espíritu de Teletón en general es como una alegría muy fuerte, una mucha energía, y bueno, y eso mismo se trata de transmitir ahí en más de 70 movidas ciudadanas en todo el país, en los 19 departamentos, la gente se suma, se junta, hay como vos decías, hay desde, bueno, cosas que estaban contando acá, pero desde caballadas, bicicleteadas, festivales. Lo que va a ocurrir en el Pinar también. Sí, va a haber un drift solidario, que bueno, que en realidad es en una pista de drift, en la única que hay en el país, que es atrás del cerro. Atrás del cerro, bien aclarado, bien aclarado, porque yo la asocia al Pinar. Claro, porque en general uno asocia con el Pinar, Es acá, acá, atrás del cerro. Es una pista especial, bueno, es el único drift que hay. El año pasado fue una movida que recaudó en el entorno de los 100 mil dólares, la gente fue, fueron más de 10 mil personas, eso también es muy divertido, algo que no lo vemos nunca, y que bueno, que es una oportunidad también cuando, bueno, empresas, la gente, los fanáticos se juntan, y bueno, y esa diversión la vuelcan a una buena causa. Acá, como decía, la causa nos hermana a todos. Hay muchas empresas que colaboran, por suerte, y agradecerlas a esas empresas, pero siempre es oportuno destacar lo siguiente, que ese 95, 98% de ese presupuesto anual de Teletón que se recauda específicamente en el programa de televisión, buena parte del mismo es de la gente de a pie, de aquel que dona lo que le dice el bolsillo o el corazón en todo caso. Exacto, mirá, del año pasado en el entorno del 38% fue solo de personas, entonces por eso también está esa cuestión del final, porque en general el partido lo termina definiendo la ciudadanía. Nosotros tenemos muchas empresas que también obviamente se suman en el día del programa muchas, pero hay algunas que ya son empresas que colaboran en forma sistemática y que nos ayudan siempre, hay otras que se suman en ese momento, pero bueno, la gente, vos, yo, el que sea, con un QR, con un 0900, con lo que sea, somos los que definimos el partido y los que al final estamos ahí como, bueno, haciéndole esfuerzo por lograr la meta. Porque además, y en ese sentido hay muchísimas vías como para colaborar, como para que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, podamos hacer efectiva nuestra donación y que el dinero vaya específicamente al tratamiento de los miles de niños que pasan por los centros Teletón. ¿Cuál es la meta? Mirá, la meta... La meta, si ya me pongo nervioso desde ahora... Sí, además vos vas a estar al final, así que no le hagan pasar un mal momento a Fede. 136 millones y medio es lo que recaudamos el año pasado. Esa es nuestra base. Llegando a eso, aseguraríamos las atenciones de los chiquilines. Tenemos otra gran meta que, bueno, el año pasado, ustedes saben que tuvimos una donación muy especial de un sistema robotizado de entrenamiento de marcha, Locomat. Fue una donación de la empresa Donia Coca en conjunto con un particular que estuvo por fuera de la meta sobre el final del programa. Y bueno, ese equipamiento más otros dispositivos tecnológicos que tenemos, ameritan la construcción de una nueva sala de fisioterapia. Una sala que albergue estos dispositivos. Ustedes saben que Teletón es un centro de alta especialización. La tecnología cada vez juega un papel más importante. Hay muchísima bibliografía, muchísima evidencia de los beneficios que tiene incorporar la tecnología en los programas de rehabilitación. Y bueno, esta es una necesidad que tenemos y vamos por ella. Vamos por ella y la vamos a conseguir gracias al esfuerzo de todos y a la generosidad de todos los uruguayos. La invitación está hecha, ustedes saben, a partir de mañana por la noche, atrás de todos los canales de televisión, vamos a estar con esta nueva Teletón por alcanzar esa meta que recién Majo les contaba. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visita. Si me das un minutito más, quería hacer mención. Es un día muy especial para nosotros. Hay un caso público de Mariana Rivero, que es una voluntaria de Teletón, que fue encontrada, falleció y fue encontrada ayer. Y bueno, simplemente mandarle un abrazo muy grande a la familia, a todo el grupo de voluntarios de Teletón. Mariana Fousuaria y también voluntaria de Teletón. Y bueno, si bien estamos en un momento de muy alto trabajo, donde la energía la tenemos muy a tope, no quería dejar pasar este abrazo cálido que le llegue a la familia y a todo el grupo de voluntarios. Por una cuestión de respeto a lo que me dice comunicar, elegimos no preguntarte por eso, porque además nos consta que todos en Teletón están muy conmovidos por esta situación tan terrible que ha ocurrido. Me sumo al saludo afectuoso y solidario a la familia y además también a los voluntarios de Teletón que han trabajado, primero que trabajaron con ella y después junto a ella en este momento tan difícil. Qué lindo sería entonces brindarle un homenaje a ella y colaborar entonces con Teletón un poco más de lo que tenías pensado. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero me parece que es un lindo homenaje. Sí, lo que nos propusimos todos es mantener el espíritu y la llama. Y bueno, la esperanza siempre tiene que triunfar sobre algunas situaciones que no tienen explicación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Majo. Gracias a ustedes. Gracias de todo corazón. Muchas gracias.